Amigos, sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y hoy me encuentro con Víctor Espinosa y este libro maravilloso que habla acerca de los juguetes de Lili Ledí de la Guerra de las Galaxias. ¿Quieren saber qué es lo que contiene? ¿Saber algunas anécdotas y conocer más acerca de este maravilloso trabajo? ¿Una recopilación y investigación increíble que ha hecho Víctor? Quédate con nosotros. Bernardo Méndez está en la cámara. Soy Omar Elfuzzi Carrasco. Comenzamos Juegos, Juguetes y Coleccionables. Juegos, Juguetes y Coleccionables a Star Wars, pero enfocados precisamente a la línea de juguetes de Lili Ledí. Y fíjate, Víctor, que ya tuve la fortuna y la bendición de estar leyendo este trabajo que realizaste y muchas cosas me llaman la atención y bueno, creo que la primera de ellas y con la cual me gustaría comenzar esta plática es todo el trabajo que haces en torno precisamente no solo a Star Wars, sino a Lili Ledí en sí mismo, porque es mucha información y creo que hay muchos mitos y muchas historias. Pero antes de pasar a eso, platícanos cómo es que se da primero, y antes que cualquier otra cosa, el deseo o las ganas de hacer este trabajo con este libro y de recopilar toda esta información que bueno, no sé cuánto tiempo te habrá llevado y ya me irás platicando. Ok, eso fue cerca de tres años, más que nada, bueno, un año más o menos de investigación, de pláticas con personas que trabajaron en la fábrica y un par de años para la edición del libro y eso, bueno, ya te platicaré adelante que se tuvo que editar, se hacía o se hacía. ¿Por qué? ¿Por qué te nace la idea o por qué surge el gusanito de decir, oigan, voy a hacer un trabajo de recopilación y de investigación acerca de Star Wars, de Lili Ledí, de las figuras, de las variaciones, de bueno, toda esta biblia que ahora ya para mí es como un compendio bíblico para todos los que somos fanáticos y coleccionistas de Star Wars. ¿Cómo surge la idea de hacerlo? Bueno, la cuestión está en que igual que tú, que muchas personas me imagino viviste la época, el haber sido niños, el tener las figuras aquí en México, las tuve, por un tiempo me olvidé. Regresa en los noventas, Kenner con Star Wars, tuve incluso una tienda en la ciudad de Aguascalientes, pero por muchos años lo había olvidado, había dejado atrás Lili Ledí y bueno, haz de cuenta que por ahí del 2008 más o menos en un mercado aquí en México tuve la oportunidad de ver a una persona platicando a unos niños acerca del tema, pero muchos mitos, muchas leyendas, muchas cosas que no estaban correctas y me puse a investigar, dije yo, ah bueno, los tenía, me puse a investigar, vi que en internet había artículos, varias secciones, páginas por aquí y por allá, pero realmente todas muy encontradas, no había una, como dices, una biblia, una guía como las de las figuras americanas que nos dijera a los coleccionistas en México o en cualquier otra parte, esto es lo que deben de conseguir porque esto es lo que había, y pues tocó la suerte de que hablando con mi padre salió la plática de que conocíamos gente que trabajó en la fábrica y pues me puse en contacto con ellos y tengo la, de hecho yo escribía antes para otras cosas y dije bueno, pues si no hay, si no lo encuentro por ningún lado, hay que hacerlo. Bueno, fíjate Víctor que comentas varias cosas que para mí son muy interesantes, la primera de ellas es que efectivamente en los Estados Unidos se ha realizado un trabajo muy grande a lo largo de los años, revistas por ejemplo como Toy Fair que han hecho un trabajo, pues la verdad yo creo que año con año han ido renovando esta base de datos de juguetes, hay revistas de Toy Fair especializadas en Star Wars, hay revistas de Star Wars Collectors, de Star Wars Fan Club, etcétera, etcétera, que nos dan más o menos una idea y una guía de cómo están los juguetes, pero vaya, ellos están enfocados básicamente a lo que es Kenner, hay muchísima información en torno a Kenner y creo que es fácil entenderlo, ¿por qué? Porque al final del día fueron las figuras americanas y ellos mismos dentro de todo este trabajo que realizan en su investigación, también crearon muchos mitos en torno a Lili Lili y se crearon como muchas historias que la gente empezó a tomar como cánones, y empezaron a decir, ay es que tal figura tiene estas variaciones por esto y esto, y ellos mismos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como que empezaron a crear toda una leyenda urbana, toda una mitología en torno a lo que era Star Wars y Lili Lili. Lili, vaya, ya no nos vamos a meter ahorita en el trabajo que se realizó en otros países, como en Asia o en algunos otros lugares en donde también se hicieron muchas figuras, Italia, en Australia también salieron figuras de España y demás, y que bueno, esa es como otra historia en torno a lo que sucedió. Pero Lili Lili sí marcó sin duda alguna un verdadero precedente a nivel mundial. ¿Qué fue lo que destacó a Lili Lili de todas las demás compañías jugueteras a nivel mundial? Y que hoy en día, sin duda alguna, yo creo que los juguetes de Star Wars de Lili Lili, en las condiciones que deben de estar, llamémoslo un C9, un C10 mínimo, son los santos greales del coleccionismo de Star Wars a nivel mundial en cuanto a figuras de acción. ¿Qué fue lo que marcó esa diferencia? Básicamente, el hecho de que se hicieron en México al 100%, les dio una buena química, por así decirlo, con la gente de Kenner. De hecho, Lili Lili llegó a maquilar mucho a Kenner. Seguían mucho los lineamientos, muchos de los mitos que hay es que las figuras están mal hechas, al contrario, hay unas que están mejor hechas o seguían mucho los lineamientos, ya lo explicaremos. Pero Lili le dice, la fábrica se puso las pilas en su apogeo, digamos cuando era la película del regreso del Jedi, se puso las pilas y fabricaba para México, maquilaba para Kenner y a Kenner le quedaba muy fácil, muy cómodo, porque realmente todo lo que tenían que hacer tenían que trasladarse hacia. Entonces, con Lili le di, la verdad, les quedó muy cómodo y se hizo una muy buena relación, muy buena relación con Kenner. Y básicamente, el hecho de que seamos ahora sí que primos de Estados Unidos, México-Estados Unidos, hace que los coleccionistas, tanto nacionales como extranjeros, tengan muy presente que son juguetes de una época que ya pasó, digo México sigue, pero han cambiado nuestras costumbres y todo, 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 antes no había celulares, antes no había internet, antes, bueno, ni siquiera VHS, había beta, había beta, si no es que proyecciones o, bueno, proyectores, era otra época. Entonces, eso se fabricó, lo de Lili le di 100% aquí en México y le da un toque especial, no voy a decir de imposible que lo hicieran otras compañías, pero básicamente lo hizo nada más Lili le di. Entonces, eso creo que es parte de la magia que atrae a los coleccionistas. De hecho, hay como muchas historias bien bonitas en torno a todo lo que pasaba en Lili le di, que literalmente era como una fábrica de magia, ¿no? Porque, como buenos mexicanos, siempre tenemos que resolver las cosas sobre la marcha, a diferencia de las fábricas de juguetes en Estados Unidos, que son como muy cuadradas, muy al proceso, muy al método, y si no tengo este color, pues no hago la figura y me espero hasta que lo tenga, y si me falta este plástico, pues no saco un lote hasta que lo tenga, y si saco un lote y viene mal, lo echo a la basura y lo regreso. Aquí en México no, aquí en México era de, pues tenemos que vender, tenemos que hacer esto, y es lo que está en boga, entonces hay que sacarlo de una u otra forma. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Lili le dijo, ¡Chin! Se nos acabaron los colores. Pues échale de este pigmento, o pon las perlas de este color, porque para la gente que no lo sabe, el plástico que se inyecta en las máquinas, ya viene pintado, ya viene coloreado en una base, son unas perlitas así chiquititas, como de plástico, precisamente, que se vacían en una tolva, y de ahí de la tolva va bajando a los inyectores. Entonces, de repente, Lili le decía, ¡Ay, pues ahí hay granulillo blanco! ¡Pues ya se va a acabar! ¡Échale el gris de una vez! Entonces, echaban el gris, y como se iban algunos grises, se hacía un jaspeado. Y de repente, compraban más barato el costal de tal color, y lo echaban también en la tolva, y pues resulta que no era el color exacto, no era el café adecuado, y salía más oscuro, más claro. Y mil historias. Se acababa, y en lo que pedían el material, porque tenían que pedirlo de manufactura nacional, no son enchiladas, ni en ese entonces, ni ahora, cambiar un molde. Entonces, vamos a poner que ponían un lunes, un molde para hacer un Yoda. Tan solo el tiempo que les llevaba, el poner el molde en la máquina, eso ya es un tiempo muerto, y la fábrica tenía tres turnos seguidos, porque no tan solo tenían que hacer muñecos de la Guerra de las Galaxias, sino tenían muchas otras líneas, y todas esas líneas, como dices, tenían que llegar a las tiendas a tiempo, porque todos eran productos que se vendían. Estaba la moda, el auge. Y si tenían que cambiar un color, todo porque se les acababa el verde claro, y tenían que poner un verde fuerte, pues tenían que hacerlo, tenía que seguir la máquina produciendo. Maravilloso, la verdad, el imaginarse cómo funcionaban las máquinas en ese momento. Me decías que tú tuviste la lejana fortuna, porque lo podemos llamar así, de llegar a ir con tu papá a la fábrica de Lili, y le di por fuerita nada más, ¿no? Bueno, a mí me decía que me esperara en el auto, yo creo que lo hacía a propósito, porque sabía que me iba a volver loco, pero sí, lo tenía que esperar, él iba a consultar algo o ayudar en algo, precisamente porque él sabe, toda su vida he trabajado en moldeados, con maquinaria de moldeados y de plásticos, entonces una de esas, un par de ocasiones de esas que iba a asesorar en alguna cosa, ok, me llevaba, pero bueno, de hecho a todos lados, era de espérame en el auto, entonces yo creo que sabía que me volvía loco, no hubiera querido salir de ahí, y yo creo que cualquiera, pero bueno, ya la salida no se entraba, y me decía, mira te traje esto, y ya era una figura de Star Wars o algo así, ¿no? Qué buena onda, y fíjate que, creo que le pusiste el mejor de los apelativos a Lili, le dijiste que era como la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones, o como la cueva mágica de Aladín, precisamente así con estos millones de tesoros. Las maravillas, es como a mí me la han descrito, la verdad, gente que trabajó ahí, bueno, que tuvieron la fortuna de haber trabajado ahí, que tuve la oportunidad de platicar con ellos, así la describieron siempre, la cueva de las maravillas. Pues qué padre historia, qué padre experiencia, el que te tocara pues más de cerca que a muchos de nosotros, y bueno Vic, volviendo ya al tema que nos interesa así de lleno en este programa, empiezas a hacer este trabajo de investigación, porque es un trabajo de investigación, empiezas a buscar gente, empiezas a encontrar personas, y seguramente empiezas a encontrar cosas que ni siquiera tú te imaginabas, historias, otras que a lo mejor desmitifican muchas de las cosas que existían, o que se habían platicado, otros mitos nuevos que se crean también en torno a todo esto, y es en donde, cuando tú empiezas a hacer toda esta investigación, Víctor, ¿qué es lo primero que te encuentras, que te llega a sorprender, que dices, ah caray, esto sí ni siquiera me lo imaginaba, y estamos, seguimos hablando de Lili y Star Wars, ¿qué es lo primero que realmente te saca de balance, y dices, caray, ni por aquí me hubiera pasado? De entrada, que bueno, existe el mito de la compañía, aparte de que era grandísima, y vamos a aclararlo de una vez, a la fecha hay varios que la han ido a buscar, la empresa donde quedaba, era grandísima, era grandísima, ya en, bueno, la dirección la tengo en el libro, empezó a utilizar uno de sus números, el 33, de ahí terminó utilizando el 44, porque era grandísima la empresa, pero no había, un señalamiento de neón, diciendo, eh, aquí es Lili y Le Dí, eh, aquí es Lili, no, era como una empresa mexicana, eran grandes portones, negros, había seguridad para entrar, era, digo, parecía una empresa de cualquier otra, y, y eso es, uno de los grandes, como que, mitos, que aún a la fecha, la gente quisiera encontrar, aquí fue el sitio, de donde está, donde estuvo parada Lili y Le Dí, y ver un monumento, no, desgraciadamente, ha pasado el tiempo, y pues, después de que cerró la fábrica, el espacio se ha utilizado para otras cosas, y, pues, las grandes cosas de las que yo me vengo a enterar, ya con la investigación, es que no hacían las cosas al al garete, como decimos en México, o al ahí se va, si seguían lineamientos, pero repito, es una empresa que trabajaba con tres turnos, que tenía muchísimas líneas de juguetes, muchísimas líneas de juguetes, porque estamos hablando desde, trenecitos, carritos, bicicletas, patines, etcétera, aparte de la línea de, de Bárbara Lili, que era la competencia de, de Barbie, originalmente Lili, Lili Leddy, tuvo poco tiempo, la, la franquicia de, de Mattel, para hacer este, Barbie, pero realmente Mattel se dio cuenta, que ellos podían establecerse en México, y hacer sus propias cosas, se la quitaron, Lili Leddy, pues, dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra propia línea, vamos a llamarle Bárbara, vamos a hacer su novio Ricardo, etcétera, pero te enteras de que la fábrica, pues la gente, digo, no voy a decir que eran, ahora sí que me vino ahorita a la mente, la película de Blancanieves, y los siete enanos que entraban, y sacaban puros diamantes, no, no, si tenían que ir a trabajar, pero para todos había, para, para todos los trabajadores, no creas que también había esa, vamos a certificarte, para que seas este, productor de una línea o algo, no, llegaba la gente, hacía sus aplicaciones para entrar, iban viendo sus áreas de, en lo que eran mejores, ya sea para pintar, para armar, y muchas veces, pues era todo sobre la marcha, la fábrica tenía que estar en una, en una marcha constante, de hecho, hay muchas historias detrás, que no todos los creen, hay quienes dicen, no, pues yo estuve con mi papá ahí, el día del terremoto, y vi cómo se cayó la empresa, no, la empresa no se cayó con el terremoto, la cerraron, porque ya no era viable, pero este, híjole, otra de las cosas, de que me entero, que Lili y Ledy hacían bien, bien las cosas, le ponían, todo el empeño posible, pero tenían que hacerlo, con materiales nacionales, con materiales nacionales, en ese entonces, lo que se, lo que se, consumía en México, tenía que producirse en México, entonces Lili y Ledy, no sólo tenía que cumplir, con las especificaciones, de aquí, del gobierno, en cuanto a seguridad, en cuanto a pinturas, en cuanto a seguridad, para niños, no utilizar plomo, etcétera, este, y además, tenía que cumplir, con los lineamientos, de Kenner, que es Kenner, le decía, bueno, mis fábricas de Asia, hacen las figuras, de tal manera, tú tienes que, también hacerlas, de tal manera, seguir un lineamiento, pero bueno, Lili y Ledy, lo único que tenía que hacer, era también, seguir esos lineamientos, pero tenía que, consumir, producto mexicano, pinturas, plásticos, etcétera, por eso las variantes, y no era de que, podían estarle, cada cinco minutos, pidiendo consejo a Kenner, de que, oye, nos faltó tal producto, este, ya no tenemos verde claro, podemos usar verde oscuro, o nos falta tal armita, podemos usar una, en vez de otra, no, no, ellos tenían que, ponerse las pilas, y si hay varias historias, un poco largas, ahí voy a tratar de resumirlas, de cómo tenían que salir al paso, en sacar la línea adelante, porque a fin de cuentas, ellos no pensaban que era un gran coleccionable, o que iban a hacer una gran inversión a futuro, era un juguete muy popular, que tenía que llegar a las tiendas, y no importa qué personaje, o qué nave era, llegaban a las tiendas, se vendían. Y yo creo que aquí, Víctor, tenemos que, hacer el señalamiento, de que precisamente, en esa época, pues lo que, lo que, estaba de moda, era Star Wars, y no existía la cultura, como tal, del, del juguete coleccionable, de hecho, lo hemos platicado, que gracias a estos juguetes, de Star Wars, es que, hay una explosión, de coleccionistas, a nivel mundial, porque además, bueno, son las primeras figuras, de acción, pensadas, entre comillas, pensadas así, para hacer colecciones, tal cual, digo, salía un Wave, que fue el primero, salió una cierta cantidad, de figuras, luego sale otro, y así lo van haciendo, sucesivamente, ahora sí, mi queridísimo amigo, Víctor, que va a poder encontrar, la gente, que, que adquiera este libro, esta gran recopilación, esto que para mí, ya en lo personal, de entrada, se volvió como lectura, de cabecera, te lo juro, que lo tengo ahí, en la cama de tu casa, donde, lo agarro en las noches, y le doy una repasada, a las páginas, y es asombroso, encontrar un montón de cosas, pero quién mejor, que su propio autor, para que nos platique, qué es lo que la gente, va a encontrar, de, de, de cosas chuscas, de anécdotas, de información valiosísima, en torno a las figuras, y de todos esos, eh, momentos, en los que se desmitifica, realmente, eh, la figura de Star Wars, de Lily Lady, y se vuelve, pues, un objeto ya tangible, un objeto real, y bueno, con esto, prácticamente, estás poniéndole, eh, ya el parámetro, a, a todo el mundo, de qué es lo que tienen que empezar a, a ver realmente, de Lily Lady y Star Wars. Sí, mira, de hecho, de entrada, van a encontrar, eh, una breve, muy breve historia, acerca de Lily Lady, de cómo, eh, Kenner inició con la línea, y cómo toma a Lily Lady, la, la línea, aquí en México, desde sus inicios, del 78 al 85, eh, van a encontrar, vamos, lo más claro posible, que tengo que admitir, que no estoy inventando el hilo negro, repito, esta información, ya estaba por internet, por, eh, de boca en boca, por muchos años lo estuvo, pero no tenía, no había, una recopilación, que nos dijera, esto es lo que necesitas, conseguir, como coleccionista, o si lo tuviste, o si no lo tuviste, este, desde las primeras figuras, de 12 pulgadas, o 31 centímetros, las muy raras figuras, del imperio contraataca, ya después, las figuras, de el regreso del Jedi, que primero se nombró, el retorno de Jedi, que fue una, hacían unas traducciones, muy literales, de repente, o había unos errores, pero para variar, era una, eh, secretaria, una asistente, la que se, este, tenía que ocupar de eso, y pues dijo, no iba a estar ahí, ay, estoy poniendo bien, o no, el nombre, no, ella tenía que hacer su trabajo, y que salieran bien, los instructivos, las cajas, rápido, y vámonos, ella, ella, ella lo que estaba, y hay una que otra, ahí, cosa, anécdotas de, más que nada, las anécdotas, las tuve que dejar, fuera del libro, porque esas, creo que, inconscientemente, o, por suerte, me han permitido, dar pláticas, y platicar con mucha gente, a través de internet, de facebook, acerca de, de, de anécdotas, pero el libro, tenía que centrarse, básicamente, en los coleccionables, trata, trata de, quitar todos los mitos, de, permitir a la gente, saber que hay, el por qué los cartones, el por qué las burbujas, de las armas, la verdad, si hubiera hecho, todo un compendio, de las variaciones, que tienen las armas, o de los colores, o del por qué, hubiera sido mínimo, del doble, entonces, bueno, a lo mejor, hay que sacar, un volumen dos, de hecho, se está trabajando, en la versión, en inglés, que, originalmente, lo tuve que hacer, primero, en inglés, porque, bueno, ya mucha gente, de, de fueras, nos, nos está preguntando, por él, pero en eso, en eso estoy, el chiste, era, primero, ver si, si, en México, era aceptado, y, híjole, ha sido aceptado, maravilloso, hay mucha gente, ansiosa, de saber, por qué ellos, los tuvieron, los tienen todavía, los quieren conseguir, por cuestiones, no tanto de, por el valor, sino por la nostalgia, por qué, porque sus papás, se los compraron, porque los, hermanos, compartieron con ellos, muchas horas de diversión, los primos, porque se los trajeron, en día de reyes, cuando se portaban bien, un día del niño, etcétera, en fin, ahí, ahí, lo que es bonito, es precisamente, ese momento nostálgico, que te evoca, y en estas páginas, hay, te lo juro, y se los puedo decir de verdad, a todas las personas, que ven este programa, página tras página, es, un momento de nostalgia, es, una rebanada de tiempo, en nuestras vidas, porque hay muchas figuras, que obviamente, un servidor, no tiene, hay muchas otras, que también tengo, y cada vez que vi una, dije, híjole, yo me acuerdo, que esto lo vi, y no me gustó, y por eso no lo quise, o porque mis papás, me dijeron, escoge uno, y escogí a Han Solo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que, lo que, lo que te empieza a evocar, el libro, pero vaya, trae información valiosísima, para mí en lo personal, algo de lo que más me gusta, es, que empiezas a hacer, el análisis, de todas las variaciones, de las figuras, que yo creo que, bueno, te podrías llevar también, un volumen completo, hablando únicamente, de variaciones, como bien dices, de figuras, y de armas, es otra historia, pero, pero por ahí, en unas anécdotas, muy bonitas, ¿hay algún en especial, que a ti, te guste mucho, en torno a las variantes, de las figuras? Bueno, historias, por ejemplo, por todos lados, me he encontrado, que llegabas a las tiendas, y no importa, en qué estado, de la república, los papás decían, pero solo uno, entonces, de haber sabido, te llevabas 10 de momento, otra, que muchos, lo que hacían con el último, el cartón, que tenía las 50 figuras atrás, marcabas, ibas marcando, el que ya tenías, y eso, por todos lados del país, me han platicado, repito, el chiste, era hacer un libro, porque se pudo haber hecho, algo digital, o poner un sitio, o poner una página, pero el chiste, era un libro, que nos evocara a esa época, esa época, donde no había internet, donde existía Burger Boy, donde teníamos al tío Gamboín, donde este, híjole, en los cines, cosas, y era completamente, era completamente distinto, todos los teléfonos de disco, y por ejemplo, a mí, lo que me encanta es, cuando dicen, por ejemplo, el beat fortuna, con la capa guinda, que es un error, no, básicamente, en los prototipos, en las fotos prototipo, el color de su capa, es guinda, de hecho, en la película, no se nota mucho, Kenner optó por un café, porque era más fácil, pero Lily Leddy, estaba manejando, el lineamiento original, de que tenía que llevar, una capa guinda, el yagua, lo hicieron, la capa entera, y la capucha, que se remueve, optaron por hacerla, porque era más fácil, para las personas, que se dedicaban, a la costura, aquí, el hacer la capa entera, el hacer la capucha, removible, de hecho, hay 12 figuras, que Lily Leddy, tenía aquí, moldes, que realmente, Kenner no los utilizaba, esas 12 figuras, por ejemplo, el biker scout, con la boca chiquita, es de lo más, recordable, por ejemplo, a mí, lo que me gusta mucho, en particular, es Luke Skywalker, el Jedi, al principio, salió con una espada azul, se pensaba, que era un error, no era un error, originalmente, en la película, iba a volver, a tener una espada azul, pero George Lucas, finalmente dijo, no, esto va a ser muy confuso, para los, para el público, la cambió a verde, pero, originalmente, iba a tener una espada azul, y si ves, por ejemplo, la caja del halcón milenario, viene la figura, con la espadita azul, yo lo que recuerdo, mucho esa figura, es porque, estábamos en los 80, uno de mis primos, de mi edad, me llama y me dice, oye, es que me acaban de comprar, un Luke Skywalker, pero trae la espadita azul, no es verde, pero él estaba en casa, de sus abuelos paternos, estaba, de hecho, a unas, ocho cuadras, de casa de nuestra abuela materna, que es donde yo me encontraba, quedamos de vernos más tarde, pero ya cuando llega, a casa de mi abuela materna, dice, es que estaba jugando, en las escaleras, y se me perdieron las armitas, este a cada rato, perdía las armas, pero bueno, en ese entonces, lo que yo recuerdo, es que si perdías un arma, era más fácil, comprar otra figura, que ponerte a buscar las armas, entonces, lo bueno de eso, era que así tenías el pretexto, de que te compraban otra figura, o así me pasó mucho, mucho a mí, y así muchos, nos hicimos de un montón de figuras, y de pocas armas, bueno, ya luego cambiabas, o regalabas, alguna figura extra, de haber sabido, nos quedamos todas esas guardadas, en un closet, pero bueno, las vivimos, así pasaba, y ni hablar, bueno, así eran estas cuestiones, y como bien lo dices, es parte de la, la nostalgia, oye Vic, ya platicamos mucho acerca, de muchas cosas muy padres, en torno a Star Wars, y Lily Lady, pero ahora viene, algo que a mí, me interesa un montón, realmente, has dicho que bueno, efectivamente, mucha de esta información, ya estaba en internet, mucha de esta información, mucha gente ya la conocía, de boca en boca, y demás, ¿qué es lo más interesante, en torno a las figuras, de Star Wars como tal, que has logrado, desmitificar, que son las cosas, que has dicho, híjole, yo también pensaba, que esta figura, era así por esto, o yo también pensaba, que esta figura, no existía, y de repente, me doy cuenta, que sí existió, ¿cuáles son, cuáles son los principales, elementos, que tú encontraste, al hacer esta investigación, y que vienen plasmados, en este libro? de figuras, de figuras que existieron, las del Imperio Contraataca, que fue una, prueba de mercado, en ese entonces, y de las del regreso, del Jedi, por ejemplo, los colores, los colores, vamos a hablar, para tener un específico, un Yoda, un Yoda, aquí volvemos a lo mismo, si tenían que trabajar, el molde del Yoda, y tenían que empezar, utilizando un verde claro, que era el color del personaje, y se les terminaba, y tenían que seguir, trabajando los siguientes turnos, tenían que poner, un verde fuerte, o un verde agua, este, y hay, cuatro, de cuatro a seis variaciones, tan solo de color, del Yoda, y de sus armas, o sea, la serpiente, esta que trae en el cuello, puede ir desde café, hasta color naranja, clarito, y no era de mala fe, no era de mala fe, ellos tenían que agarrar, y entregar el producto, por ejemplo, hay otra muy común, el, Wicket, el Ewok, y el emperador, no traen sus armas, como los de, Kenner, de Estados Unidos, pero, es que en ese entonces, cuando ellos obtuvieron los moldes, no les enviaron las armas, bueno, los corazones de las armas, entonces, bueno, en lo que se daban cuenta, en lo que ponían los moldes, en lo que investigaban, iba a ser, híjole, iban a perder mucho tiempo, de producción, el, el ir por esas armas, en pequeño, entonces, alguien tuvo que decidir, sabes qué, qué tenemos de arma parecida, entonces, la del chif chirpa, o cacique chirpa, exacto, era un bastoncito, color café, y dijeron, bueno, el, 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 el Wicket, y el emperador, llevan un bastoncito, a fin de cuentas, un adulto, y dijo, bueno, este lo hacen en color caramelo, también, y en color negro, y ya tienen su bastoncito, y vámonos, entonces, no era mala fe, tenían que ser prácticos, tenían que ser prácticos, y además, realmente, algo que la gente, tal vez, sobre todo las personas más jóvenes, no alcanzan a, a dilucidar hoy en día, es que como lo dijiste al principio, no había internet, este, no había fax, en aquella época, claro, cada cinco minutos, oye, se nos olvidó tal cosa, no me lo enviaste, entonces, yo creo que aquí también es en donde peca mucho, la bendita inocencia del, del, del trabajador, y la bondad, bueno, es en una parte la inocencia, del adulto, de, que lo mismo era una varita, que un bastón, y lo práctico del mexicano, de que sabes que, tiene que seguir la producción trabajando, o vamos, como dicen en el espectáculo, el show debe continuar, ellos tenían que agarrar y decir, bueno, ah, otra, por ejemplo, en el, el look de Vespín, de repente, así, habían hecho el cuerpo, pero la cabeza, por alguna razón, no salió, y tenían un excedente de cabezas de look Jedi, entonces, era básicamente un look, la cabeza era distinta, del niño, o ahorita los coleccionistas, van a decir, no, es que no se puede, pero ellos de momento, tenían cuerpos, tenían cabezas, boom, los unían, y ya tenían un look Jedi, y es una variante, y es que, era otra figura, que iba a llegar a las, a las tiendas, no, y además, era maravilloso, pero además, lo maravilloso de esto, fue que, en Estados Unidos, Kenner, seguía haciendo su producción, muy a la, a la, a la norteamericana, no, muy cuadraditos, ellos, si tenían que poner, una figura, con un arma, hasta que estuviera el arma, y ellos tenían que tener, sus lineamientos, ya sea en Estados Unidos, en Asia, donde estuvieran sus fábricas, seguían sus lineamientos. Y ahí, y ahí es donde, donde se dio mucho, el que Lily Lady, muchas de las figuras, se iban a otros países, porque, porque venía gente, a lo mejor de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y decía, oye, aquí si está esta figura, aquí en México, ya la tienen, y de repente, la compraban, y se la llevaban, ¿no? De hecho, Lily Lady maquilaba mucho, para Kenner, y este, y de repente, llegaba alguien, no sé, de visita en aquellos días, y oye, esta si está aquí, en las tiendas, bueno, ¿sabes qué? Me voy a llevar tres, cuatro, ¿no? Y así llegaron muchas fiestas, a Estados Unidos, a Estados Unidos, y otros países. De hecho, mediados, finales de los 80, hubo una caída aquí, vamos, ya había pasado de moda, entonces, todavía había muchos excedentes, desde la fábrica, y realmente, se vendieron, baratísimos, entonces, imagínate, así como viene gente, de otros países, y de repente, se iba un sombrero de charro, porque les gusta, porque entienden, lo que es nuestra cultura, porque le tienen respeto, o alguna otra curiosidad, fabricada en nuestro país, esas figuras, esas, incluso las naves, pues llegaron, gente, gente mayor, que sabía de la guerra de las galaxias, las compró, y como dices, se las llevaron, y por eso es que, de repente, nos enteramos, que hay mucho, mucho allá afuera. Y además, ese mucho, que está allá afuera, insisto, es como parte, de sus, de sus santos griales, son como, son como sus arcas, de la alianza, no, de las personas, que se los llevaron, porque, ellos sabían, que esas figuras, pues no lo sabían, en otros países, y no se las llevaron, con el morbo, o con la intención, de hacer negocio, se las llevaron, porque decían, oye, yo estoy juntando, esta colección, y esta figura no está, y me gusta, y aquí en México, la encontré, pues me la llevo, y hubo mucha gente, que obviamente, tuvo el cuidado, de conservarlas, y bueno, estamos hablando, de figuras, que ahora alcanzan, precios exorbitantes, en subastas, que se han vendido, en miles y miles, de dólares, y bueno, Víctor, para ir cerrando, ya esta parte, ¿qué es lo más, lo más satisfactorio, y qué fue, también, lo más difícil, de realizar este libro? Lo más difícil, la verdad, llegué a un punto, en el que, el editor original, dijo, sabes qué, este, yo me voy a llevar, el 90%, tú el 10%, y eso a ver si se vende, entonces, tuve que decidir, hacerlo en pequeño, el proyecto, y ha sido muy, muy aceptado, en México, por mucha gente, y la gran satisfacción, que a mí me da, no tanto, por los coleccionistas, mencionables, de la guerra, de las galaxias, aunque parezca, vamos, no lo estoy diciendo a mal, sino la gente, como tú hablas, lo dijiste hace rato, en el programa, toman el libro, se acuerdan, lo que eran, los libros impresos, de primaria, o como eran, los cómics, de aquellos días, o los magicuentos, y no tan solo, les recuerda, que tuvieron, esas figuras, o si no las tuvieron, más que nada, la gente de nuestra edad, que tuvimos la suerte, de ser primera generación, de tener, nuestra niñez, en aquellos días, no tan solo, se acuerdan, de la guerra, de las galaxias, se acuerdan, de que su papá, su mamá, se los regaló, o su abuelita, o cuando se enfermaron, o un cumpleaños, y se acuerdan, de todo lo que había, en ese entonces, de que había un burger boy, de que había, este, los boliches, de que había, todo lo que había, en esa época, les trae, un, una ola de nostalgia, que de repente, a mí me mandan correos, oye, muchas gracias, porque lo he visto, y es interesante, y me golpeó, totalmente, el leer tu libro, este, me, me llevó de nuevo, a ese, que me llenó de nostalgia, y lo he podido compartir, con mi familia, con mis hijos, que ya ahora tienen esa edad, y es lo que, es la, la satisfacción más grande, que me ha dado la verdad. Qué padre, porque además, creo Vic, que, yo insisto mucho en esto, efectivamente, es el, el regresar, el volver a vivir, todas esas cosas, el volver a sentir, en algún momento, lo que sentiste, en aquella época, y como bien le dices, no, la época, en la que, ir a, ir a comerte una hamburguesa, era toda una experiencia, de fin de semana, la época, en la que los coches, comenzaban a hablar, con voces robóticas, la época, en la que había, exactamente, no había, los primeros inicios, de la computación, para nosotros, porque nos llegaban, las primeras computadoras, de casa, la época, en la que la inocencia, todavía, era un factor, dominante, en la niñez, y, yo creo que, todos nos acordamos, sobre todo, de esos momentos, en los cuales, compartimos nuestras figuras, con los primos, con los hermanos, con los amigos, y jugábamos, a recrear las batallas, de Star Wars, y jugábamos, a la gran lucha, tal vez, a los que nos tocó, en algún momento, el imperio contraataca, con un poquito más, de conciencia, pues no había nieve, pero nos inventábamos, un host, ¿no? Todo mundo, aquí en México, por fortuna, bueno, pues las casas, tenían jardines, muchas de ellas, y pues no había bronca, para ser Endor, ¿no? y teníamos legiones completas, de Ewoks, y legiones completas, de Stormtroopers, que nos dieron, horas, y horas, y días, y semanas, y meses completos, y hasta la fecha, años, y una forma, de vivir, ¿no? Porque además, esto es como una manera, de vivir. O además, siempre había, un terreno baldío, o alguna casa, en construcción, donde hacías, el, el, la pelea con Java, del regreso del Jedi, pero no tan solo, era eso, de ahí te ibas a jugar fútbol, o a salir con las bicicletas, o con los yoyos, o con los trompos, etcétera, o sea, era, era parte de la niñez, y híjole, fue, fue una época que, para variar, eh, no es que sean malas ahorita, las que tienen las nuevas generaciones, pero ya son distintas, ya tienen otras cosas, no sé, por ejemplo, ahora los niños, ya apenas aprenden a, se sorprende uno, porque ya dejan de gatear, aprenden a caminar, y ya están agarrando el celular, y hasta mejor que los papás, o las, o las iPads, ¿no? Y a nosotros no, nosotros era de, a lo mucho, la bicicleta, el yoyo, el balón, y las figuras, era un plus. Así es, y de la época, en la que le poníamos un bote de frutzi, a la bicicleta, para que eso no era como moto, donde jugábamos con los amigos, a las canicas, y donde teníamos trompos, yoyos, valeros y demás, todavía estaba Star Wars, y Lily Leddy, y lo disfrutábamos mucho, amigos, están viendo juegos, juguetes, y coleccionables. Y bueno amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, para mí ha sido un verdadero honor, y un placer estar con Víctor Espinosa, Víctor, muchísimas gracias de verdad. Gracias Amar, gracias por la invitación, gracias a todo el equipo, gracias por la difusión, que le han dado, al libro, y pues estoy a sus órdenes, de hecho, muchas personas, me han estado contactando, por Facebook, a través de internet, para hacerme consultas, acerca de figuras, para platicarme anécdotas, y la verdad estoy a sus órdenes, y estoy encantado, con poder compartir la información, con todos ustedes, y gracias, gracias por la invitación. Al contrario, no tienes que agradecer nada, para nosotros es un verdadero placer, porque somos, antes que cualquier otra cosa, somos fans, y bueno, busquen el libro, donde pueden encontrarte, donde pueden contactarte, para que les distribuyas, esta maravillosa guía de Star Wars, Lily Leddy, y muchas cosas más. Mira, entre otras cosas, en Mercado Libre, lo que pasa, es que la página, de repente, ahí hay problemillas técnicos, ya conocen, que Mercado Libre, bueno, tiene también sus fallas, si no, directamente en Facebook, pueden buscarme, Víctor Espinosa, y preguntan acerca del libro, o en la página de ustedes, donde está el video, de repente está, los correos electrónicos, el teléfono, y con gusto los atiendo, he estado atendiendo, a personas de la república, y enviando poco a poco, algunos libros, entonces, pues estoy, estoy encantado, de recibir noticias, de otras personas, que coleccionan, que los tuvieron, y que quieren volver, a tener esa magia, en sus manos, más ahora, que viene una nueva película, que viene una nueva, oleada, de esa, de esa manía, de Star Wars, exactamente, Víctor, nuevamente, muchas gracias, ya saben, visitar, www.juegosjuguetes, y coleccionables.com, donde van a encontrar, acerca de este libro, y de muchísimas otras cosas, Bernardo Méndez, estuvo en la cámara, yo soy Omar Frutti Carrasco, nos vemos la próxima, en Juegos Juguetes, y coleccionables, y que la fuerza, los acompañe. ¡Gracias!